¡Suscríbete! Un grupo de seguidores de Barcelona, supongo que serán gente de baja condición, nos han tirado unos ladrillos y nos han roto la ventanilla. Yo me he cortado la mano cuando he estado a punto de morirme. ¿Qué está pasando, hermano? Bueno, pues si no es nada. Pero ha sido muy desagradable. Vienes con unos amigos a ver un partido y de pronto te tiran un ladrillo...